Ahora Un fantasma en la ruta 2012 Un fantasma... Es mentira, yo soy con la mano, hola Buenas noches Vamos, espérate que miro la fecha que tengo en la cabeza 28 de enero Así me gusta, que hables Estamos en la tercera ruta Esperemos que llegara a las 500 Ostras Lo ves tu si eso Para llegar a hacer 500 programas Es dificilejo Enchúfalo que, como soy yo el que normalmente habla Ya para no perder la costumbre Es que ahora es muy bien gancho ¿Que tal? ¿Como estamos? Muchas gracias, ya empieza como Carlos Sobera Ya, vamos a enchúfarlo No te dan los huevos Acércate un poquillo Eh, acércate tu Yo es que llevo una coquilla de serie Ya, de chico De chico De encima Buenas Espérate un momento, tu abre la boca como si estuviera la moto Vamos a la moto Mira mami, mira mami Mira mami, soy un vibrador Me cago en la hostia que no arranca Ya se me ha calado, me cago en la hostia Deja la gasolinera Efecto Bueno, que son las 9 y 36 minutos Y 24 Este esta colgado Las 9 y 24 minutos Ahora menos en Canarias Estamos a sábado 28 28 Si, 28 28 de enero 28 de enero 28 de enero No sabemos la temperatura exacta Pero estamos rotando Los 5 grados Hace mas frio que en las uñas del Yeti Hace muchísimo frio Más que las cadenas Bien, bien, ya has soltado tu primer chascarrillo A ver como, a ver como suelta el ultimo No me traes, no me... No quiero hacerlo, te va a pillar de sorpresa No me he traído alicates Pero vamos a pasar por el humilladero porque quiero pasar al parque Pues la pasamos por la veguilla Vamos a la veguilla No, vamos a ir al parque del... Y a la veguilla también Si, a la veguilla también Pero vamos a ir al parque De la... De la disconcordia Ese parque lo han inaugurado dos veces Y todavía sigue cerrado Hay algo extraño Y esta vallado ¿Cuál? A lo mejor hay fantasmas Que te dije que había que coger alicates Pero si eso no es un parque, eso... Eso es una plaza Eso es una plaza Una plaza de las chiquitinas Si, una plaza En la valla, coño Si, la valla Que si, coño Que si, que hay columbia Es como un parquecillo Es como aquí Si, es como esto Es como un parquecillo Donde hay... Donde hay un... Monumento a las víctimas del terrorismo Que lo han inaugurado dos veces Una con cada alcalde Y todavía no lo han abierto Y sigue cerrado Alcalde... No voy a decir eso Por la veguilla también pasaremos, ¿no? Si, hombre Eh... Que la última vez fue putada ¿Cuánto llevamos, Dani? Llevamos... Dos minutos Como entrarías también, ¿no? Con entrada, sí, con entrada Está de puta madre No le hace falta que le saluda Hola, ¿qué pasa, Peña? Pues me voy a cenar A por la revelación de la ruta Que no ha sido ni Fran Ni Dani Ni yo La revelación de la ruta ha sido Las patatas Y cobramos una bolsa Porque sí Si en la primera ruta Ya llevábamos patatas Que revelación Ni que leche No, digo que es la revelación Porque es lo que más ha gustado Las huevatas ¿Quieres una patata? Dilo, Dani Que queda mejor ¿Quieres una patata? Pues una patata Compraremos patatas La salió como en la primera ruta Sí, señor Manteniendo la frescura La siguiente me traigo yo algo Sí Y resolveremos preguntas vuestras Como por ejemplo ¿Cuánto nos gastamos en hacer todas estas gilipolleces? Y... La ropa Y... Y la vestimenta ¿Y cuándo pensamos parar? Pregunta muy repetida El móvil, el móvil de Gallego es muy importante también Sí Pero el móvil de Gallego no haríamos nada, eh Un aplauso para Gallego Un aplauso para el Sony Eres una Xperia ARX S ¡Bien! ¡Bien! Fran, para ¿Ya? ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? ¿Estás contento? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Tú eres tonto? Esto es así en Pekín y en Pocón Esto es así en Pekín Estamos a tope de chajarrillos Y si no está aquí es en Pekín Y si no, en Pocón Cada uno lo dice como quiere Me voy a cenar Ahora volvemos ¡Que aprovechen!